a este webinar del día de hoy. Le agradecemos su asistencia y puntualidad. A continuación les vamos a dar unas breves indicaciones para iniciar. Por favor, si a través del chat nos pueden indicar si están escuchando bien el audio. Le recordamos que en caso de tener problemas de conexión, por favor intenten cambiar de navegador, asegúrense que en su navegador tengan actualizado su flash player. De igual manera, por favor cierren todas las aplicaciones que puedan interferir con el audio, Skype o algún otro chat. Si tienen problemas, por favor reportenlo a través del chat. Si es un problema general, lo estaremos revisando. En particular les recomendamos que tengan un buen volumen en sus bocinas o de preferencia utilicen audífonos. Al final de la presentación el ponente dará un espacio de 10-15 minutos para responder a las preguntas que hayan puesto en el chat. Y les recordamos que esta sesión está siendo grabada y estará publicada en el canal de YouTube. El tema del webinar al día de hoy es TDD y Clean Code, la calidad de código importa. Este webinar es impartido por Jorge Jiménez y Fernando Arana. Jorge Jiménez es ingeniero en sistemas y después de cinco años desarrollando, ha encontrado en las metodologías ágiles una manera de hacer software con calidad y profesionalismo. Fernando Arana es ingeniero de software y continúa aprendiendo conocimientos y principios de las tendencias de desarrollo y ambos laboran en TDD. Cedo la palabra a los ponentes. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los clientes. Estamos muy felices y agradecidos de que nos hayan dado la oportunidad de tener este espacio. Vamos a hablar nosotros de lo que es el Clean Code TDD. Haremos un pequeño ejemplo de cómo hacer el TDD y como ya se mencionó, terminaremos con una serie de preguntas y respuestas. Bueno, ¿y quién nos ha identificado con esto? Esperamos para la cena. Sí, solo termino de bullear esto. Pasa el tiempo, pasa más tiempo y parece que finalmente uno nunca va a terminar de bullear o de saber cuál es exactamente el problema. ¿Por qué pasa esto? Bueno, puede pasar por varios asuntos. Uno porque no se sabe qué es lo que se está en el código, no hay test. Y bueno, los test nos pueden ayudar a hacer el código mucho más fácil, más limpio, evita que a la hora de introducir un nuevo código se creen nuevos bugs y precisamente evita el estar de bulleando en un momento. O incluso también peor, ¿a quién le ha pasado esto? De pronto vemos un código y decimos, ¿quién hizo esto? De verdad no se entiende nada, este es un rollo totalmente intragable. Deberían de correr a la persona que lo hizo, esto no se puede mantener y después de un rato nos damos cuenta de que uno mismo fue quien hizo ese código que no se entiende. Hay muchas formas de atacar esto. Nos damos cuenta, empiezan a haber problemas y empiezan a haber problemas hasta que llegamos a... nos damos cuenta de que en una de esas a lo mejor ni siquiera está la carrera correcta, no estamos trabajando como debería de ser. O si estamos trabajando bien. ¿Cómo podemos solucionar estos problemas? Existen, podemos estar utilizando estándares, podemos utilizar todos los estándares de código que conocemos y tratar de implementarlos o incluso documentar. Sí, hay que hacer mucha documentación, documentar todo el código, llenar hojas y hojas y hojas y hojas de material que nadie va a leer jamás. O podemos poner un extenso cuidado, totalmente cuidadosos con cada uno de nuestros puntos. Y cómo es que escribamos, aunque pues pasa poniendo todo el cuidado del mundo. O podemos utilizar herramientas estadísticas para checar la cantidad de defectos, las líneas de código por hora. En el código que está bien o que está mal, sin embargo, pues si no, si no está bien hecha una regla de... el bug se va a ir a la producción. O por qué no, tener un ejército de padres y monjes que estén cerca de nuestras granjas de servidores, para que le den la bendición divina a todo nuestro... a nuestro código productivo. ¿Cuál será la solución? Bueno, el test driving develop nos va a ayudar a tener una mejor calidad, a enfocarnos a las necesidades reales del negocio, nos simplifica más el código y hace más mantenible el mismo. También nos sirve como estrategia de diseño, gracias a que del problema se va construyendo el código. Este... No soy un gran programador, solo soy un buen programador con grandes hábitos. Ken Beck, uno de los inventores del TDD. Los buenos hábitos nos ayudan a contribuir o determinar nuestros éxitos. Los malos hábitos perjudican nuestro buen desarrollo y un rendimiento. A través de los buenos hábitos, este... podemos lograr buen código y podemos aplicar correctamente la técnica del TDD. Para ello se necesita tener disciplina, perseverancia, mucha fuerza de voluntad. TDD es una técnica de desarrollo que nació con stream programming, que está basada en los procesos ágiles, que estos se enfocan más en la adaptabilidad versus la prescibilidad. Se hace diseño y codificación guiado por pruebas unitarias. Se va haciendo el módulo de código por separado. Con TDD podemos lograr que el diseño emerja del código. Muchos dicen que la última palabra, la última palabra, la última letra, debería de significar diseño. Bueno, ¿qué necesitamos para hacer TDD? Hay que hacer una lista de todas las pruebas. Cada una de nuestras pruebas debe de ser un requerimiento funcional que nos pidieron nuestros clientes. Porque al final de cuentas, eso es lo que les interesa. Hay que comenzar haciendo las pruebas más sencillas. Desde lo más sencillo ir hasta lo más complejo. Estas pruebas son las que van rodeando a estos requerimientos. Cada vez se van haciendo más extensos y se van haciendo más alta como el cliente lo necesita. Y hay que detener nuestro impulso por seguir generando nuestro código productivo. Una vez que empezamos a hacer código productivo, a veces queremos adelantarnos y queremos seguir con más cosas que nosotros sabemos que debe de ser el requerimiento. Debemos de detenernos y dejar así que el código fluya con la ayuda de TDD. De todas formas, no se tienen que hacer, como dicen algunos, todas las pruebas del producto antes de empezar a hacer una línea de código productivo. Sino que se pueden estar haciendo en un ciclo. Este ciclo consta de tres pasos. Escribir una prueba que falle. Debe de ser una falla sencilla y debe de ser algo que se pueda llegar a resolver. Puede ser incluso una falla de compilación. Un método que aún no existe. Un cambio de tipo en un parámetro. Alguna cosa para que falle. Después escribimos lo mínimo del código para hacer que pase esta prueba. Por ejemplo, escribir ese método, hacer el cambio de tipo. O de verdad ya hacer el código productivo para hacer que la prueba funcional pase. Después hacer refacto utilizando CleanCode. Verificamos nuestro código y vemos cómo podemos hacerlo más entendible para la demás gente. Y bueno, algunas definiciones de lo que son el ClickCode es ¿Sabes que estás trabajando con código limpio cuando cada rutina que lees resulta ser exactamente lo que esperabas de ella? Y otra que está un poquito más amplia es ¿Sabes que ves un código limpio cuando corren todas las pruebas? No tienen código duplicado. Expresa todas las ideas que tiene el sistema. Y minimiza el número de entidades como clases, métodos y funciones. Ron Herfries, que fue uno de los tres fundadores del TDD. Bueno, aquí hay una pequeña historieta. En la primera se estaba preguntando si reestructurar el flujo del sistema. Y pues se va por la vía fácil. En el segundo cuadro dice, no, pues voy a ser poco profesionalismo, me da pereza y pues lo copilo, mando llamarla el método. Y pues ya en el último cuadro resulta que lo barato sale caro y que cosas inesperadas pueden suceder al llamar métodos que supuestamente queríamos que hacían lo que decían. Bueno, ¿qué es el clean code? El clean code es algo muy extenso, ahorita les vamos a hablar de algunas partes. El clean code va desde la forma de cómo vamos a hacer nuestras funciones. Entonces, incluso no solo las funciones, el tamaño de las mismas de las funciones, tenerlas de un tamaño correcto, que sean elegibles, que todo mundo sepa lo que quieren expresar cada una de las funciones y qué cosa tienen que hacer y qué responsabilidad tienen. Y también los nombres. Los nombres son muy importantes porque muchas veces nos quedamos en qué significa esa variable y, qué hace esa función f, qué hacen esas cosas. Entonces, los nombres son muy importantes también para que nuestro código se pueda leer de la mejor forma. Los nombres deben de replicar su intención y deben de poder pronunciarse. Deben de utilizar nombres de acuerdo a las reglas de negocio. O sea, nuestros métodos deben de decirnos esas reglas qué es lo que expresan. Debemos de evitar prefijos y sufijos. Por ejemplo, estarle poniendo a las metafases una i o estar utilizando el sufijo íntimo o alguna cosa así. Algunas reglas de nombrado que se utilizan es que las clases siempre son sustantivos. Las variables son el sustantivo, el nombre de qué es lo que expresa esa variable. O sea, si es un contador, ponerle contador tal cual o el contador de qué es ese contador. Los métodos siempre son verbos, al menos al inicio de los métodos siempre son un verbo. Y los booleanos, los métodos booleanos empiezan con un i, son un i, así como las variables. Veamos un ejemplo. Bueno, la primera parte como que se ve que está tratando de hacer un método con una lista de, pues algo, pues va a regresar a una lista de algo que es una lista que no, como que no se entiende muy bien. En el segundo método es prácticamente lo mismo que el primero, pero tiene nombres mucho más explícitos. Entonces nos damos cuenta de que está tratando de buscar por células marcadas. Y que en la celda, en una célula, se ve un estatus y se ve cuando está marcada, se añade y es lo que se termina retornando en la lista. Esto me recuerda un poquito a lo que decía Martin Fowler. Cualquier tonto puede escribir código que una computadora entienda. Solo los buenos programadores pueden escribir código que los humanos puedan llegar a entender. Y bueno, al igual que tener buenos nombres ayuda a entender mejor y mucho mejor el código. Las funciones, tenerlas bien definidas y tenerlas bien detalladas también nos ayudan. Las funciones deben de ser pequeñas y aún más pequeñas, de cuatro a seis líneas. Una función larga puede tener algunas clases escondidas y bueno, pues esto se refleja que puede posiblemente hacer varias cosas esa función. No pasar de dos argumentos, igual por el mismo problema de que puede que esa función esté haciendo más de una sola cosa. Especialmente evitar los argumentos que son booleanos, porque pues igual está haciendo una cosa u otra. Extraer hasta que ya no se puede extraer hasta que ya no se puede extraer más, así aseguramos un buen nivel de abstracción. Bueno, combinando con una buena nomenclatura, aseguramos el buen entendimiento del código. Este, bueno, aquí tenemos una pequeña frasecilla que dice que las funciones deben de hacer una cosa, solo una cosa y hacerla bien. Bueno, también el formato hace más visible o más presentable nuestro código. Tenemos que evitar los comentarios, es mejor tener un buen nombre en la función y nombres mejor detallados en las variables para así saber lo que hace el código en vez de estar dando los comentarios. Además, posiblemente con las nuevas introducciones de código mejoras, las funciones o los comentarios que teníamos ya sean obsoletos. También los tamaños de los archivos, entre más pequeños es mejor. Respetar el formato vertical para darle uniformidad en el intercalado, respetar las sangrías, espacios ciclos. Este, organizar los métodos del más exacto al más específico. El método llamado o el principal y después tener las consecuencias del mismo. El código debe de entenderse en secuencia de arriba hacia abajo, como si se estuviera leyendo un libro. Bueno, en el Clean Code abarca más que los temas aquí presentados. Están los principios sólidos, dentro de ellos está la responsabilidad, una sola responsabilidad. También los principios sólidos nos ayudan a evitar compartir responsabilidades entre clases y componentes. También en el Clean Code nos habla mucho del manejo de errores. ¿Cómo estar lidiando con ese montón de excepciones que se están lanzando? ¿Cuándo una excepción de desenrumpren? ¿Cuándo deben de estarse chequeando para poder ejecutar alguna acción? De lo que es también el Command y Control. ¿Cuándo una función debe de hacer una cosa debe de pedir información? ¿O cuándo simplemente debe de hacer una acción? También nos ayuda para la deployabilidad, para poder soltar todo nuestro desarrollo de una forma separada, que podamos separar los jazz, que podamos separar cada una de las partes y deployarlos por separado. También incluso de temas que son básicos de la programación de objetos, como lo que son las abstracciones, el poder utilizar clases abstractas o interfazes para poder decir cómo va a ir nuestro flujo de control, dónde ponerlas y en qué componente de deployarlas y el polimorfismo para evitarnos graves problemas como los cases o ciertos otros embrolios que se hacen. Hoy también les vamos a presentar lo que es una cata. ¿Pero qué es una cata? En el lado del programador una cata, también se basa un poco en lo que es de las artes marciales. Como algunos han de saber, una cata en las artes marciales es una forma que se está realizando una y otra vez para poder hacerse expertos y poder mejorar nuestra técnica en esa arte marcial. En esta cata, en esto, una cata es la manera de poner en práctica lo que hemos aprendido de manera más segura, más tranquila y de poder estarla practicando una y otra vez. El aprendizaje de cómo resolver el problema de la cata no es lo importante, sino el estar cubriendo nuestras habilidades y el estar aprendiendo formas diferentes para atacar cada una de estas, para atacar los problemas que se tienen. Se debe de aprender siempre a hacer formas diferentes o estar experimentando. Pero si algo no nos queda muy claro, seguir ahí adelante. Vamos a hacer una cata muy sencilla que es la de factores primos. Como algunos han de saber, los números primos o factores primos son los números que son divisibles únicamente entre uno y entre sí mismo. Esta cata lo que nos dice es, vamos a hacer un método el cual va a generar factores primos en base a un entero. Nosotros pasamos el entero y nos va a regresar una lista con todos los enteros, con todos los primos, que multiplicados van a hacer como resultado ese entero. Comenzamos con la cata. Este, bueno, en este primero paso de los JUnit, creamos el test, que es dado un número, regresa vacío. Aquí lo primero que se hizo fue, conforme se fue escribiendo el test, se fue creando la clase, que en este caso es factores primos, y se construyó el método que es buscar factores primos en base al número dado, y nos regresa una lista de sus factores. Entonces, se le pone el hacer, que espera que cuando se ponga el número cero, que el tamaño de factores sea, pues, sea nulo, sea vacío. Y, bueno, como se ve en la parte de abajo de la presentación, se ve que el método ahorita regresa a un nulo. Entonces, el siguiente paso es hacer que el método, que ahorita está en rojo, pase a verde. En este caso, solo con que se cree una nueva lista de enteros, con eso se pasa el código. Y, bueno, aquí el refactor, que es el tercer paso. Solo se puso la instancia de la clase que es factores primos en el set. Regresamos otra vez. Vamos a hacer que una prueba falle, y vamos a ingresar un nuevo requerimiento. Dado un número 2, regresa una lista únicamente con el número 2. Sabemos que el número 2 es un número primo, entonces, el único divisible para el número 2 es el 2. Entonces, al momento de invocar nuestro método, lo que vamos a verificar con nuestras excepciones es que la cantidad de factores sea igual a 1, y que el factor que nos regresó sea un 2. Ya cuando nos vamos a nuestra parte productiva, a nuestro método productivo, lo único que podemos hacer es, bueno, pues si el número es mayor a 1, añadimos un 2. Esto va a hacer que pase nuestro test, no va a tener ningún problema. Entonces, tratamos de hacer un refactor, en realidad está muy pequeño. En realidad está muy pequeño, todavía no se ve algo muy bueno como que refactorar. Sigamos adelante. Volvemos a rojo. Veamos, hagamos un nuevo paso. Dado un número 3, regresamos a una lista con solamente el número 3. Bueno, hacemos lo mismo, metemos las excepciones, va a ser una lista con un solo número, porque también es un número primo. Vamos a verificar que sea el número 3, el que se está utilizando, el que se va a retornar. Ahora ya nuestro método, nuestro código productivo se vuelve un poquito más complejo. ¿Qué tal si verificamos en base a los divisibles? Si el número es divisible entre 2, eso se hace con ese factorial. Si el número es divisible entre 2, añadimos el 2, y si es divisible entre 3, añadimos un 3. Es sencillo, no hay gran problema. ¿Para qué complicarse? Eso va a hacer que nuestros 3 pasen. Hagamos un refactor. Vemos que nuestro código que teníamos para el número 2 y para el número 3, están haciendo lo mismo. Están verificando que el tamaño de los factores sea igual a 1, y están verificando por el número que nosotros mismos estamos poniéndolo. ¿Qué tal si hacemos una excepción a los factores primos tal cual? Hacemos que esa excepción nos reciba el valor que es el que estamos buscando. Y eso, lo único, lo que nos va a juntar es que el tamaño siempre sea igual a 1, que el número que estamos evaluando sea igual al número que tenemos. Al fin y al cabo, como ahorita estamos haciendo nada más un par de primos, no va a tener ningún problema. Bueno, también, en nuestro código productivo, nos damos cuenta que teníamos un factor, un número también de esa misma forma. Si es divisible entre 2, retornamos un 2. Si es divisible entre 3, retornamos un 3. ¿Por qué no tratar de meterlo en un HOP? Son números consecutivos. A lo mejor nos puede llegar a servir. Hacemos la verificación y nada más verificamos que sea igual al número primo, que es el número que está pasando en nuestro HOP, y si coinciden, lo añadimos a la lista. Eso también nos puede llegar a servir para tener nuestro código un poco más libre. Bueno, ahora hacemos otro escenario, que es dado 4, regresa 2 y 2. En este caso es un poquito diferente a los demás, debido a que la lista no regresa un número, sino ya regresa 2. Y en el código productivo lo que hacemos es sacar el número de evaluar, y ese número de evaluar es la respuesta de la división que tenemos aquí abajo subrayado. Y ya con eso ya se logra estar como en un ciclo entre los factores, entre el número de evaluar y sus divisibles. Se hace el tercer paso del TDD, que es la refactorear. Y bueno, en este test, en esta refactorización, se quita lo que es el for. El for se cambia por el método que se llama siguientes factores primos, y dentro de este método se evalúa el factor primo, y en este método que se llama evaluar el factor primo, manda a su vez el método siguientes factores primos. Aquí es como que entra en ese ciclo, ese bucle, que es el que quitamos del for. También en la parte de los test, se ve que se puede hacer mejoras. Entonces, en el método que se llama ser factores primos, se agrega el parámetro invalores, que son los valores que nosotros esperamos en cada uno de los tests, y pues se reemplaza en el hacer factores primos en cada uno, se le meten los valores que uno quiere. En el caso de dado 4, regresa 2 y 2, pues ya se le meten los dos elementos que se esperan para que pase el test. Continuamos con la cata, ¿por qué no nos vamos con el número 5? Metemos una prueba de factores primos con el 5, acordamos nuestros tests, y nuestros tests ya pasan. Bueno, ¿por qué no seguimos adelante un poco más? Hagamos un poco de refactor, como que ya no estamos estudiando tantos métodos de test, lo podemos meter todos en un solo nuevo test, porque al final de cuentas estamos probando la misma funcionalidad. Entonces, también cambiamos el nombre para que sea un poco más explícito de nuestra aserción. Lo cambiamos a ser número genera factores primos, o sea, el primer número que es, va a generar los siguientes factores primos, y todos los metemos en el mismo test. Digo, hay que hacer que se vea un poquito más bonito esos tests. También nuestros tests son tan importantes como nuestro código productivo. Sigamos adelante. Después de eso nos damos cuenta de que si metemos el número 6, metemos los factores, siguen pasando las pruebas. Con el 7 también pasa. Con el 8 nos regresa 3, 2. Con el 11 nos da también el número primo. Y después terminamos con una prueba, haciendo una multiplicación de varios números primos que conocemos. Y eso nos da como resultado lo que es. Nuestros tests pasan. Esto ya está listo. No tiene absolutamente nada más que modificarse. Ya funciona sin ningún problema. Ya podemos encontrar cualquier número primero. Con esto ya se da por finalizada la cata. Bueno, la cata se fue haciendo se fue haciendo en forma incremental. Fuimos haciéndolo. Si se dieron cuenta, regresamos un poquito. Si se dieron cuenta, los tests se fueron haciendo en base a en base a estar en un solo caso y concentrándonos únicamente en un solo caso. Empezamos con el número 2, después nos fuimos con el número 3, y fuimos añadiendo únicamente lo que necesitábamos. Por ejemplo, no sé si recuerdan que teníamos algo a esta parte. Esta parte de aquí. Cualquiera diría, oye, pero eso no va a funcionar. Eso no tiene sentido. ¿Para qué lo pones de esa forma? Bueno, siempre, a veces no nos damos cuenta de que las soluciones más fáciles son a veces las que nos van a dar la respuesta. Todo aquí ir siguiéndolo de una forma incremental e ir siguiendo, haciendo que nuestro diseño nos vaya saliendo a partir de nuestros tests. Ya cuando llegamos al número 4, ya llegamos a un problema en el cual necesitábamos algún tipo de caché, alguna forma de cómo estar evaluando los números. Y fue cuando hicimos esa división. Y dado lo que ya después en métodos, después al empezar a hacer los refactos, si se fijaron, se metió un método recursivo en dos pasos. Esos métodos recursivos que siempre nos dan miedo meterlos porque siempre se ciclan los compiladores o alguna cosa, eso no nos sucedió porque teníamos nuestros tests que nos estaban ayudando, nos estaban dando cómo poder seguir adelante. Y así poco a poco de pronto nos damos cuenta que nuestros tests siguen pasando. Que a veces ya completamos un problema con algunas sencillas líneas de código, completamos un problema complejo, un problema que pensábamos que que podría llevarnos horas y horas. ¿Por qué utilizar? Bueno, ¿por qué vamos a concluir un poquito esto? ¿Por qué utilizar? ¿Por qué utilizar? La seguridad para modificar el código, lo que les decía, esos métodos recursivos que de pronto nos dan miedo utilizar, o de pronto estar alterando el código de un compañero. Oye, si tienes una red de protección que son tus pruebas sanitarias, ¿por qué no hacer el código del compañero más lecible? Algo más más bonito. El código es mantenible y se puede arreglar los bugs. Digo, vamos a encontrar los bugs mucho más rápido. Si de pronto nos reportan un bug desde producción, es tan sencillo como, bueno, metemos el test que hace falta, que era un requerimiento que nosotros no habíamos contemplado, y vamos viendo qué es lo que se tiene que hacer para hacer que ese test funcione sin alterar el funcionamiento de los demás. Eso nos da una flexibilidad muy buena para seguir trabajando y mejora mucho el trabajo en equipo, ya que, como todos entendemos cómo se está desarrollando las cosas, se puede hacer de una forma mucho más sencilla y podemos colaborar entre todos. Otro de los beneficios que tiene el utilizar el TDD y el TDD es que hace clientes satisfechos. Ya no hay tantos problemas en el código, se encuentran más rápido y se tienen mayores beneficios en la mejora y mantenimiento del mismo. Se crean estimaciones mucho más certeras. Ya sabemos de manera más práctica o más eficiente, cuánto tardaría hacer tales cambios o tales implementaciones de nuevas tecnologías. También nos ayuda a enfocarnos en cosas más interesantes, nuevos frameworks, arquitectura limpia, patrones, sistemas resistentes a fallos, escabilidad. Muchas veces nos da miedo meternos con nuevas tecnologías, nuevas herramientas o nuevos patrones porque no tenemos la certeza o nos da miedo cambiar cierta parte del código porque no conocemos sus consecuencias colaterales. y pues gracias a al TDD que tiene sus pruebas y al ClickOn que se puede saber de manera más sencilla y el código se puede entender mejor el código podemos atrevernos con mucha certeza de que el código no va a fallar. y bueno una de las reglas o prácticas que todo desarrollador debe conocer y practicar es dejar el código mejor de lo que encontraste. Muchas veces solo arreglamos el problema y sabemos que es un despapalle el resto y que para solucionar ese problema tuvimos que tardarnos horas en descifrarlo y saber exactamente qué es lo que hacía cada función ya encontramos la solución la arreglamos y todo lo demás se quedó exactamente igual entonces una de las reglas de los Boy Scouts es dejar el terreno mejor de lo que se encontró y si uno sabe con certeza de que puede cambiar el nombre de la variable y eso ayuda muchísimo a entender el código o que se puede extraer un método dentro de tal función pues mejor hacerlo ahorita que ya se entiende el problema y que sabe exactamente qué es lo que hace tal clase o tal función para que el problema continúe en esas condiciones bueno ya por último un poco de nuestra biografía hay mucho material para leer acerca de Clean Code el método de Clean Code o también muy bueno el libro de Clean Coder que es una forma de cómo debemos de guiar nuestra propia vida nosotros que estamos tan involucrados aquí en el código cómo ir haciendo nuestro desarrollo el libro de Refactor de Martin Fowler que es muy bueno y así existen muchas cosas la página también la de Clean Coder que es de Estados Unidos nos da buena una referencia ya con esto vamos a terminar la presentación vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas aquí Víctor Luna nos pregunta Clean Code es lo mismo que Refactor no exactamente el Refactor lo hacemos con el Clean Code el Clean Code es una herramienta para nosotros para poder nosotros refactoriar nuestro código y hacerlo más legible para nuestros amigos programadores ¿por qué no? bueno Juan Hernández supongo que es un poquito de la cata nos pregunta ¿por qué no usar Cases? de hecho a pesar que era de lo de la cata los Cases son una mala siempre se ha dicho que es una mala una mala práctica es polimorfismo que no pudimos llegar a hacer con el polimorfismo nos podemos dar cuenta nos podemos nos podemos dar en base a una factory en base a una fábrica que se genere en base a ciertos valores podemos darle la funcionalidad que nosotros queramos utilizar es exactamente igual que un case pero es una forma mucho más mantenible hacer el código limpio es más lento dice pregunta Gustavo Serrano no el código limpio te hace ir más rápido podemos trabajar dado que podemos encontrar los errores muchísimo más rápido y muchísimo mejor nos damos cuenta podemos refactorar rápido podemos trabajar rápido podemos encontrar errores rápido en realidad gran parte del tiempo que se pierde haciendo las cosas es en el debuggeo con el código limpio el debuggeo queda queda muy muy sencillo es muy de hecho no se necesita hacer ningún tipo de debuggeo ya que gracias al pdb por todas nuestras pruebas más el código limpio encontramos de inmediato los errores ¿qué ocurre cuando no trabajas con ambientes controlados en clases como por ejemplo algo así se trabaja en información en la base de datos directamente de SQL le pregunta Armando Armando Miranda en bases de datos bueno de todas formas ahí mínimo nos pueden llegar a servir los nombres los nombres nos pueden llegar a dar un gran inicio de que se está haciendo también las funciones de base de datos no son una práctica muy muy buena que digamos hay que dejar que nuestra base de datos haga lo que hace la base de datos que es guardar nuestra información y nuestras funciones las tenemos que sacar para que nosotros las podamos mantener de una forma más organizada ¿por qué no lo hicimos en vivo? la cata también nos preguntaron la cata no se pudo hacer en vivo tuvimos algunos problemas y decidimos mejor hacerla tuvimos algunos problemas con con el con la aplicación con la aplicación del webinar y no pudimos hacerla en vivo así es que mejor preparamos diapositivas ¿qué hacer con el código de TDD con Legacy Code? bueno lo primero que tenemos que hacer para trabajar con Legacy Code en cuanto a lo primero que debemos de hacer para trabajar con Legacy Code y para empezar a utilizar Clean Code es hacer nuestros test hacer que bueno ya tenemos todo el código y ya tenemos una funcionalidad entonces tenemos que hacer nuestros test si no se tienen o completar los test para tener la mayor cobertura posible y poder y poder así darnos cuenta de que con un refactor que hagamos no vayamos a alterar todo el sistema ya con esto una vez ya con un test suite muy bien hecho ya podemos empezar a refactorar todo sin ningún problema empezar a separar en clases empezar a hacer los métodos más cortos empezar a ser más lejil de todo también nos preguntaban por ahí que es Solid bueno Solid es una es un conjunto de principios este cada una de las letras es una es una letra de los principios es el sin responsibility que nos dice que cada que cada unidad debe de hacer una y solo una cosa cada objeto una sola y una cosa una cosa y solo una cosa el open close open close principle que nos está diciendo que debe el software debe estar abierto a extensión pero cerrado a modificaciones el list of substitution que nos dice que los objetos de un programa deben de ser reemplazados por instancias de sus subtipos sin alterar el correcto funcionamiento del programa el principio de segregación de interfaces que es de la I es tener muchas interfaces para los clientes para mejorar para estar muchas interfaces del cliente específicas son mejor que son mejores que una interfaz de propósito general estar separando todas nuestras interfaces que muy posiblemente ya tengan varias funcionalidades al mismo tiempo y la D que es inversión de dependencia dependency inversión principal que es lo que nos ayuda para la deployabilidad de nuestro sistema y bueno solo para concluir la parte de SOLID estos principios nos ayudan a mantener y a deployar mejor el sistema ya que al tener responsabilidades separadas ya sabemos exactamente este que es lo que debe de hacer cada una de esas clases y cada una de esas abstracciones que nosotros hicimos ¿por qué podría haber un bug en mi código si estoy usando TDD? pregunta Víctor Luna este bueno podría haber si si hiciste el TDD pero ese escenario que tú deseabas no pasara realmente no lo pusiste en esos en esos test o sea no pusiste ese escenario nos pregunta nos pregunta Cristian Sanabria un moque es inicio de TDD recuerda en el paso uno hacer un test que falle y ese es el moque si los moques nos ayudan a hacer que de pronto algunos test fallen sobre todo cuando ya tenemos nuestras aplicaciones con las suficientes interfaces podemos empezar a moquear podemos empezar a sacar los factores que no deberían importarle a nuestro código si fallan o no fallan por ejemplo las conexiones a base de datos o una batería de datos compleja y ahí podemos especificar que es lo que los casos que vamos a estar evaluando les vamos a compartir también un link ese link que es ahorita oígalo ese link es en donde está la cata se hicieron todos los comits por cada una de las de las fases de la cata por cada every factor de nuestro ciclo entonces pueden estar viendo un poquito mejor como se subieron haciendo cada uno de los cambios en github y poner ahí algunas anotaciones además de estar de pronto verla entender un poquito mejor la cata y empezar a hacerla por su propia cuenta ¿qué opinamos de ATDD? ok ATDD es una es algo también bastante funcional pero nos sirve para ver un escenario más grande no están peleadas las disciplinas es algo es algo que no tiene no tiene ningún problema usualmente TDD es para empezar a probar únicamente tus clases tus clases y tus métodos tus partes más unitarias desde lo más pequeño con ATDD nos va a servir para poder verificar que todo nuestro requerimiento sea completo absolutamente todo en el cual ya puede incluso empezar a checarse pruebas con el sistema y ciertas otras cosas ¿alguna pregunta adicional? ¿qué hay con las pruebas de integración? las pruebas de integración pues también hay que hacerlas nunca falla que algo falla porque las tecnologías no empatan como debe de ser eso es parte eso también nos lo enseñaron en hay que empezar a hacer nuestras pruebas como que en una pirámide lo que son las pruebas de integración si tenemos el TDD muy bien hecho nuestras pruebas de integración van a ser mínimas es tanto nada más como ver si se puede conectar nuestra aplicación con una base de datos o con alguna otra cosa porque nosotros ya sabemos como va a reaccionar nuestra aplicación con cada una de esos con cada uno de esos valores que nos puede llegar a retornar nuestra base de datos acá Gustavo cerrando nos va nos va a echar la mano y va a aventar la cata en javascript por si lo quieren ver así como les decíamos con las cartas podemos llegar a aprender muchísimas cosas podemos aprender este nuevos lenguajes podemos empezar a practicar con escala con ruby los que no tengan experiencia y demás cosas tdb es una práctica independiente o en realidad no sabemos muy bien que es rup ¿se se evade si se El TDD se puede utilizar con cualquier metodología. No está peleado ni con las metodologías ágiles ni con ningún otro tipo de metodología. Porque acuérdense de una de las principales funcionalidades del TDD. Nos va a ayudar para poder tener todos nuestros test, todas nuestras pruebas y tener todos nuestros requerimientos ahí escritos en el código. Tenerlos más explícitos y poder utilizarlos, poder probarlos cuando sea necesario. Ya con esto vamos a cerrar la sesión. Agradecemos mucho a Software Group por la oportunidad de presentar esta pequeña ponencia. Y esperamos que les haya gustado a todos. Muchas gracias. Yo soy Jorge Jiménez. Sí, muchas gracias también a ustedes, Jorge, Fernando, por esta presentación tan interesante. También agradecemos a todos los participantes por haberle asistido a este webinar. Les comentamos que este webinar fue grabado y lo estaremos habilitando en nuestro sitio de YouTube en los siguientes días. De nuevo, muchas gracias a todos y los invitamos a participar en el siguiente webinar que es Spotify, Engineering Culture on our iOS Client, que va a estar también muy bueno. Les agradecemos de nuevo su presencia y que tengan una excelente tarde. Jorge, Fernando, de nuevo muchas gracias y que les vaya muy bien. Gracias.